¿Buscas productos saludables y a precios accesibles? Ven a nuestra feria a Jimpajay, Canasta del Campo, este viernes 14 y sábado 15 y deleítate con los mejores agroproductos peruanos. Te esperamos en el Girón Ucayali, cuadra número 6, a un lado del Mercado Ramón Castilla, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Compra sano, compra peruano. Municipalidad de Lima.